Bueno, mi nombre es Leslie Romero, tengo 20 años. Hola, mi nombre es Janet Soria, tengo 23 años y soy bailarina del grupo Momentum desde hace dos años. Hola, soy Dexter Tórtola, tengo 20 años. La danza contemporánea es un movimiento que surgió después de la danza moderna y se caracteriza por ser una búsqueda de movimiento que dependerá de cada corógrafo o grupo de bailarines. Normalmente en la danza moderna el movimiento se encaja o se encuadra dentro de un estilo y en cambio la danza contemporánea es más libre, por así decirlo, y depende de cada compañía. Pues empecé a estudiar danza desde muy pequeña y pues la verdad que no creí que se fuera a volver parte de mi vida y no solo parte de mi vida, sino mi vida entera. Y desde que empecé a estudiar danza no he podido dejar de hacerlo y pues la verdad que es una gran bendición poder trabajar de esto y ser bailarina profesional. Nace un país como el nuestro. Bueno, yo empecé, creo que en el Paraninfo. Se me ocurrió meterme un día en una clase de danza ahí, que daban clases de danza moderna con un maestro que se llama Fernando Navichoque. Después hice un casting y llegué con Antonio Luis, y es un maestro de danza también moderna y de ballet. Y pues de ahí, de repente, un día también llegué a Momentum con otro casting y me quedé ahí trabajando. Momentum es la compañía en residencia de la Dirección de Artes Landívar de la Universidad Rafael Landívar. Fue fundada en 1988 y se caracteriza por crear obras que están fundamentadas en el azar, en el descubrimiento y en la experimentación. Ha tenido presentaciones a lo largo del mundo, en Estados Unidos, México, Centroamérica, Francia e Inglaterra. Creo que hacer arte en Guatemala es un reto, no solo ser bailarín, sino hacer arte en general es un reto porque no hay mucho apoyo por parte de las instituciones grandes como el gobierno, incluso en las familias. Creo también que no todos tenemos las mismas posibilidades de accesibilidad al arte, entonces creo que también es un poco parte de las instituciones encargadas del arte en Guatemala de promover más las escuelas, de impartirles más clases en escuelas, colegios privados o públicos. Podrían haber más proyectos con compañías pequeñas, donde podrían haber, no sé, tal vez más oportunidades para la gente joven que esté con ganas de hacer cosas nuevas. Para que los niños tengan más acceso al arte y luego ya puedan creer y ver el arte como una manera también de vivir y no solo un hobby o algo que hago en la tarde o algo que hago un fin de semana, también se puede vivir de esto.